¿Me van a matar? ¿Aló? Sí, soy yo. Sí, estoy bien. No, no me han hecho nada. Todavía. ¿Lo sabe ya la policía? Sí, ya. Claro. Págalos todo lo que te pidan, por favor. Intenta que el niño no se entere de nada. ¿Pasa que es difícil? ¿Qué edad tienes? Nueve años. Nueve años. Nueve años. Ya no es un niño. Igual va a ser difícil. Ya a esta hora debe estar la noticia en todos lados. ¿Cuánto tiempo van a tenerla aquí encerrada? ¿Qué es eso? ¿Por qué no entra? Por lo bien que se está aquí adentro. Por este ambiente tan sugerente y este aroma tan agradable. ¿Ah? ¿Se va a quedar ahí parado todo el tiempo? ¿Qué necesita? ¿Eres niña? ¿Niña? ¿Por qué me llama niña? ¿Por qué eres una niña? ¿Es ella quien tenía que llegar? Vigílala. Yo iré a buscar las cosas. ¿Usted es hija de alguien de la organización? ¿La organización? ¿La organización? ¿La organización? ¿La organización? Vienen entrenados desde chiquitos. ¿Sabes por qué estoy aquí, hija? ¿Hija? No me hable, por favor. No lo soporto. Hoy me está doliendo mucho la cabeza. Y además no me llame hija. Yo no soy su hija. Venga. Siéntese. ¿Sí? Venga. ¿Sí? Siéntese. ¿Puedo contarle una canción? Así se destrabaría un poquito. De noche salen las brujas, en sus escabas negras, y van desde la tierra volando hacia la luna. Quiero ser una bruja, tralalala. Volando en una escoba, tralalali. Quiero dejar la tierra, tralalala. Tralalala, tralalali. A la luna quiero ir. Es una canción idiota. ¿No le parece? Aunque a mí me parece una canción muy triste. ¿Usted no le parece triste? No lo sé. ¿Ya la conocía? No. Por supuesto que no. Yo me la inventé. Yo me invento muchas cosas. ¿Usted no se inventa nada? No. Me gustaría. No. Yo creo que la muchacha de la canción es una desgraciada. No. 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 Cobras. No. No creo que Juanmela dice que quiere dejar la tierra es porque quiere ir a la luna. Pero la luna es un lugar horrible, no hay tierra, no hay agua, no hay aire, solo es un pueblo lleno ahí de piedras, no sé de qué. Ya sé, sí. Cuando ella dice que se quiere vivir de este planeta, es porque se quiere morir. ¿Cuántos años tienes? Tengo doce. Mentiras, tengo diez. Dice yo que tenía doce, ¿verdad? Yo sé mentir. Mi mamá siempre me decía, si quieres ser alguien en la vida, debes saber mentir. ¿Dónde está tu mamá? Está muerto. ¿Y tu papá? ¡También está muerto! Los mataron cuando yo tenía cuatro años. Delante de mí. Y fue el enemigo. Todavía, todavía tengo pesadillas con ellos. ¿El enemigo? Sí, el enemigo. No sabes lo que es cargar el odio con el enemigo. Y los contes por años y años. Crecen, crecen. Mi mamá me enseñaba cosas muy importantes. Me enseñaba a callar. Me enseñaba a mentir. Me enseñaba a sentir. Ya esté más tranquila. No le hagan mucho daño, ¿verdad? Solo el imprescindible. Será mejor que te vayas. No. ¿Tú me dijiste que me pudiera quedar? ¡Siéntese! ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacerme? No debes ver esto. Me dijiste que lo haríamos las dos juntas. Todavía eres demasiado joven. ¡No soy joven! Yo soy joven. Yo le dije que tenía dos hijos y no creyó verdad que te lo creíste. ¿Qué significa todo esto? ¿Quién es usted? No te quedará. Pero ayúdame a estar antes de irte. Buen golpe, sí. Vamos, ayúdame a sentar a la cita. Vamos, ¡fuera de aquí! Pero es que yo quiero ver... ¡Fuera! Todavía tenemos 40 horas por delante. ¿Por qué ha dicho 40 horas? Ah, es que no le han dicho el plazo. Le cortaremos una parte del cuerpo cada 10 horas. Cuatro partes. 40 horas. Ya las hemos decidido. Primero, un dedo. Luego, una oreja. Después, el pie. Y por último, la cabeza. Es fácil sobrevivir a las primeras tres. Intentaré no derrumbar ni una sola gota. Espera. Dejas esto. Esto no es mío. ¿Ah? Si es una excusa para terminar aquí más tiempo, pues, te felicito. Un 10. Una buena excusa para que yo te retuviera. Irte y dejar algo. Cuando yo llegué, tú ya estabas aquí con la caja. No, primero llegó... Primero llegué yo, y luego llegaste tú. Mentiroso. Cuando yo llegué, tú ya estabas aquí con la caja. Pero eso no es mío. Mío tampoco. Pero... Entonces, ¿de quién es? Y si... Y si lo abrimos. Pero eso es feo. Bueno, sí. Está muy mal. Mucho. Hay una nota. Llevar inmediatamente a la policía. Pero, ¿qué es? Es un dedo cortado. Acabo de pagar. Dios mío. La matarán, ¿verdad? Te repito. Acabo de pagar. No quieren dinero. Sí. Quieren dinero. Ya lo tienen. Dentro de cinco u ocho horas habrá pasado todo esto. Si quisieran dinero, no le harían daño. Esa gente no razona igual que nosotros. Gracias a Dios. ¿Qué? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? No estoy tranquilo. ¿No piensas en ella? Sí. Creo que me voy a desmayar. Respirado. No puedo. Álvar. Llévate esos días ahí por lo que más quieras. ¿Qué? ¿Cómo sabían quién era yo? No sé. ¿Por qué me lo mandaron a mí? No lo sé. Fue ella. ¿Qué? Ella. Lo sabía todo. Es más lista que tú y que yo y que nadie. Y si todo es una farsa. Estás delirando. Entonces, ¿por qué me han mandado eso a mí? Eso es su pie. ¿Y si no es el suyo? ¿Cómo crees que no reconozco el pie, mi mujer? Lo he visto desde hace 15 años. El mío también no lo conocería. ¿De dónde ha sacado el dinero? Ahora eso no importa. Sí, que importa. No importa. Quiero morir. No importa. No quiero que ella muera. Nadie lo quiere. Nadie. 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 Este pie tendría que ser el tuyo, no el de tu mujer. Tú eres el político. Tú eres el personaje. Tú eres quien debería ser mutilado. Ella no ha hecho nada. Nada. Solo ser tu mujer. Mi desgracia. Tú eres el corrupto. Y el hipócrita y cueputa que nunca ha tenido problemas para pisotear a cualquiera que se te pusiera en frente. Y eso te da poder. Poder, poder y más poder. La han secuestrado a ella porque no tenía escolta. Ya le han cortado un dedo, una oreja, ahora el pie. Dentro de unas cuantas horas le cortarán la cabeza. Ya se habrán embolsado todo el dinero que has ido a mendigar a tus amigos empresarios mafiosos de mierda. A saber qué cosas te van a pedir ahora a cambio. Se te acabó la vida. Se nos acabó la vida. La vida. La vida seguirá igual. Hagan lo que le hagan a mi mujer. Los cielos están a un lado. Está a punto de llover. Sabes un bien que te hagan. No me toques. Ella es quien tiene ahora todo el poder. No me entiendes. No me entiendes. Incluso sobre nosotros. No me entiendes. todo, todo, un cargo importante, una posición privilegiada y segura a pesar de los ataques de la oposición, con un brillantísimo futuro por delante, quién sabe si en pocos años hasta presidente de tu queridísimo país que en el fondo de ti misma desprecias, dinero, dinero y más dinero, salió de ti a saber dónde, una mujer como debe ser, culta, inteligente, un hijo precioso, no sé cuántas casas, no sé cuántos carros, una amante secreta, ni demasiado joven, ni demasiado vieja, más bonita que inteligente, para que pueda compensar lo que la mujer oficial no puede ofrecerte, una amante a la que te das el lujo de regalar a través de no sé qué mierda de sociedad que tienes con cuatro mafiosos, una preciosa mansión, con todas las comodidades, que no hace preguntas, pero ahora resulta que no es tan secreta como pensabas, porque acaba de recibir el pie de la mujer legal, que unos terroristas santos no le acaban de mutilar después de haber hecho el mojo en un pedo suyo, en una amiga suya. Un amante que jamás hace preguntas, pero que ahora tiene ganas de hablar, de explotar, de decirte lo que he estado callando, ahora la culpa es tuya, por ser quien eres, por haber hecho lo que has hecho, y ahora me das asco. Tu vida es una mentira, como esa monstruosa serenidad tuya, tu mujer cortada a pedazos, diseminada por toda la ciudad, y yo, tu amante, destrozada para siempre por dentro. La sangre de tu mujer que ya debe estar muerta, sangre que por suerte se abrirán las venas de tu hijo, que mezclada con la tuya, por desgracia, tu sangre pautrida. Si es que alguna vez ha corrido sangre por tus venas, político de mierda, a mi no me engañas, no hay ningún terrorista, ninguno. Toda la culpa es tuya. Tienes razón, está a punto de llover. No es que vamos a casa. Todavía hay sangre suya en su piel. Que este medio seca es suya. Cómetelo. A lo mejor su sangre te purifica. Hazme caso, aunque sea solo una vez, la primera y la última vez. ¡Cómetelo! No pude entender lo que querías decirme. Pero me gustó mucho como cantaste mi canción. Yo creo que la cantaste mejor que yo. El mismo color. Es igual de espeso y caliente. Como la de mamá cuando la mataron. Y el mismo sabor. Ya sé. Haremos un pacto de sangre. Sí. Debo admitir que me caías muy bien. Eras una enemiga diferente. Como una enemiga amiga. Sí. Tranquilízate. Tú no estás muerta. Como mamá y como papá. Tú estás aquí. Tú estás viva. Y aquí te vas a quedar para siempre. Te prometo una cosa. Cuando vaya a la casa de mi abuela, voy a decirle que vayamos a tu casa. Para conocer a tu hijo. Así cuando yo toque la puerta y él salga, él no me va a reconocer. Pero al menos yo lo habré mirado. Y él me habrá visto a mí. ¡Patita! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.